Sotros. Línea directa. 4-325-101220. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Que tu viaje no sea un chino. Con Go Gold, China nunca estuvo tan cerca y tan fácil. Cada vez falta menos para el Mundial de Básquet. Y Go Gold te lleva a China para que vivas una experiencia única, irrepetible y sin problemas. Ya tenemos todo listo. Pasajes, hoteles, traslados, comidas y por supuesto, las entradas para alentar a la selección argentina. Viví la vida más fácil. Nosotros vamos. Vení con Go Gold. Toda la información del viaje está en www.gogolsports.com En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar. Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. Geri SRL, empresa social de tecnología asistiva número uno del país, acompaña a Paradeportes en la difusión del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Geri diseña, fabrica y comercializa sillas de ruedas y equipamientos de rehabilitación desde hace más de 20 años. Más información en el sitio gerisrl.com Soy Geri en todas las redes sociales o llama al 0810 555 5379. Con Geri, vos podés. Hora de escuchar una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión, esto es inclusión, para deportes llegó, escúchenlo, yo soy paralímpico. De corazón, yo soy paralímpico, y orgulloso estoy. Para deportes te espera, acá tenés tu lugar. Y el deporte adaptado es orgullo nacional. Creer en lo mismo y no rendirse nunca más. Hoy, para deportes ya llegó. 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 Señor, llegó. Buenas noches, bienvenidos a la nueva edición de Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, paralímpico e inclusivo en Argentina. Estamos acá con Nicolás Gerrizo, una nueva edición, hoy sin Maximiliano Nobili, que, bueno, seguramente más tarde nos comunicaremos con él. En una semana muy importante, porque se definió la lista de los argentinos que van a viajar a los Juegos Paramericanos de Lima, que van a arrancar el 23 de agosto. Cuando quedan solamente 16 días para este evento tan importante, en el cual Argentina intentará superar aquel séptimo puesto conseguido en Toronto. Y nosotros les vamos a dar los nombres de todos los que viajan y que van a acompañar a Gustavo Fernández, el abanderado, el mismo que estuvo en el Maracaná, en Río de Janeiro, en los Juegos Paralímpicos 2016. Y esa lista la tenemos acá en exclusivo en Paradeportes, ya la hemos difundido en nuestras redes, pero hoy vamos a hacer un análisis minucioso de cada uno de los deportes, de cada una de las disciplinas y las posibilidades de cada uno de esos deportistas. También vamos a tener dos entrevistas con un entrenador que va a estar en Lima y con un arquero que también va a estar en Lima. Y, por supuesto, con todas las novedades que hubo durante la semana. Saludo a mi compañero y amigo, Nicolás Carrizo. Buenas noches, Joaquín. Y como bien decías, estamos con la previa de Lima y todo lo que tiene que ver con la lista de 223 atletas que va a representar a nuestro país en los Juegos Parapanamericanos. Una lista que, de movida podemos decir que es histórica, porque es el mayor número de representación de atletas. Reiterá el número. 223 en 16 deportes de 17. Obviamente no va a haber representación en volei, en paravole, como lo fue también en Toronto 2015. Vamos a reemplazar ya los números, obviamente qué deportes tienen más. ¿Cuál? Y obviamente que atletismo y natación se reparten gran parte de lo que tiene que ver con la delegación. Hay más en atletismo, son 49 en total, contra los 37 de natación. También ahí es donde uno supone que van a repartirse la mayor cantidad de medallas en estos Juegos Parapanamericanos. Pero sí, también hay mucha participación en otros deportes, más allá de los que son de grupo. ¿Por ejemplo? Podemos repasarlo ahora mismo. A ver, la delegación más chica, obviamente, que es la de badminton, con un solo representante, Ángel Deldo, que ha sido... Yelpo. Ángel Yelpo, perdón. Deldo es un murciélago. Exactamente. Vamos de a uno, por deporte, ¿te parece? 49 de atletismo, no vamos a decirlo todos por una cuestión de tiempo, pero son 49. Badminton 1, Ángel Yelpo. 12 de básquet masculino y 12 de básquet femenino, 24 en total por los dos planteles. 16 de boccia, 8 competidores, pero también cuentan los acompañantes. Perfecto. En golbol 6, con dos entrenadores, los 10 de fútbol 5, contando a los dos arqueros, por supuesto. Los 5 son los murciélagos. 14 de fútbol 7, 9 de judo, en este caso ahí esperaba algunos menos, pero son bastantes. Sí, sí, muy bien. Teniendo en cuenta que es individual, son 9 competidores. 37 de natación, también una mezcla de históricos como Guillermo Marro, contra juveniles, muy juveniles. Sí, y con Iñaki Basilov, que asoma como, a mi juicio, una de las figuras de Lima. Bien, me gusta ese pronóstico, me gusta. 17 de paraciclismo, también creo que destaco mucho a paraciclismo en particular, porque no son los mismos de siempre, si bien están, que son María Delgado, Rodrigo López, el tándem de Villablo y Romero, pero va a haber un tándem más cubino más, va a haber tres tándems femeninos, va a haber dos handbikes, que son los bicicletas de mano. Hay mucha variedad y muchas apuestas en la selección de ciclismo, así que es interesante lo que puede dar el equipo que conduce Martín Ferrari. Cuatro representantes de pesas, vamos a nombrarlo porque son pocos, David Coronel, Lucas Gareca, Lourdes Maciel y Rodrigo Millamarín. Destaco a Lourdes Maciel porque es la única mujer y su debut internacional va a ser en Lima. Perfecto. Doce de Quad Rugby, tres de Taekwondo, estuvimos hablando la semana pasada con Carlos Guerrini, Jessica Massa, Facundo Novi y Juan Zamorano. No se animó a decir que Facundo Novi es gran candidato a medalla. Sí, es candidato. Cuatro de tenis, con Gustavo Fernández, el abanderado de la delegación, Agustín Ledesma, top 15 del mundo, Florencia Moreno, top 15 del mundo, y Nicol Ders número uno en Junior. Gustavo Fernández el número uno también en adultos, en hombres. Así que los cuatro candidatos... Gustavo Fernández va a competir en singles y en dobles. Exactamente. La dupla va a ser Gustavo Fernández con Agustín Ledesma y también va a haber dupla femenina, Florencia Moreno junto a Nicol Ders. ¿Tenis mixto hay? ¿Tenis mixto? No hay. No hay, no hay. Sería interesante ver, ¿no? Gustavo Fernández con Florencia Moreno, por ejemplo. Sí. Está buena la idea, me gustó. Pero el tenis es muy fuerte, ¿no? Son los cuatro los mejores en lo que están haciendo. Catorce de tenis de mesa, también mucha variedad, desde Gabriel Coppola, un histórico, hasta juveniles muy chicos, como Alex Siganiuca, o Elías Romero también, que pinta para romperla toda en el tenis de mesa. Y los tres de tiro, María Laura Rodríguez Belvedere, charló con nosotros hace algunas semanas. Elba Acuña y Osvaldo Gentili también completan esa delegación de tiro. Pero los 223 que van a Lima y que ya hicieron ruido, ¿no? Porque es una noticia que hizo mucho eco por todos lados. Obviamente que lo publicamos nosotros y reflotó en otros medios. De a poco se empieza a calentar ese panorama que tiene que ver con los parapanamericanos. Teniendo que estamos en pleno Lima con los paramericanos y muchas medallas para Argentina. Bueno, y como quedan 16 días para los Juegos Parapanamericanos de Lima, hay poca actividad, hay poca competencia, porque ¿qué pasa? Hay muchas concentraciones, los atletas se cuidan. Sí, sí, va bien. Esa cosa que una lesión les impida participar del evento que les puede dar el pasaje, el boleto a Tokio 2020. Es una época que hay mucha concentración, donde se hacen, ajustan detalles. Hoy, por ejemplo, en el Senar nos encontramos con el equipo de atletismo. Estaba Janina Martínez, Hernán Barreto, Domínguez, Tatareme, en fin. Una cantidad importante. Alejandro Maldonado, como siempre. El atletismo siempre presente en el Senar, ajustando detalles. En Mar del Plata el fin de semana estuvo el equipo argentino de Bochas, también haciendo una práctica en el Club Cidelli. El básquet, la semana que viene, se va a Concepción del Uruguay a hacer la última, masculino, ¿no? Se va a Concepción del Uruguay a hacer una serie de amistosos para llegar de la mejor manera a Lima. Los murcielos también están entrando todos los días en el Senar, están concentrados a partir de hoy hasta el sábado en el Senar. Muchas concentraciones, finalizan el sábado, ¿por qué? Porque el domingo son las elecciones. Si no, hay muchos que seguirían de largo de acá hasta el 16, que es la fecha en que la delegación, la primera parte de la delegación argentina parte de Cerberú. Es verdad lo que marcás, ¿no? Porque teniendo en cuenta que quedan dos semanas, lo mejor hubiera sido darle derecho hasta el vuelo de cada deporte. Pero sí, las elecciones obligan, obviamente, a que cada uno vuelva a su lugar de origen. Y te quería contar que, si bien falta muy poco, hay atletas que están compitiendo formalmente, que son los de tenis. Florencia Moreno y Agustín Ledesma están ahora mismo en Austria, después de dos semanas en Bélgica van a competir en Austria, nuevamente en Bélgica, y ahí van a volver, y ahí se van a volver a ir inmediatamente rumbo a Perú para los Juegos Parapanamericanos. Lo que implica, ¿no? Lo que tiene el tenis de semana a semana, no parar. O sea, Lima es una semana más para ellos, o dos semanas en particular. Y Gustavo Fernández está en Córdoba, está en Buenos Aires. Sí. Está en Córdoba. Llegó a Argentina hace tres días, ayer fue homenajeado en Córdoba por, bueno, su pueblo, y bueno, por un sponsor que tiene él, pero sí, son los primeros días en Argentina, va a tener, obviamente, un descanso de unos días, después va a comenzar el entrenamiento para lo que tiene que ver el tramo final que abarca. Lima 2019 para él, US Open, y Super Series de Estados Unidos, tres torneos muy importantes para él, y hasta te diría que lo que tiene que ver con el ranking y con el circuito en general, Lima está tercero en la escala, porque tiene la posibilidad de ganar un gran slam en un año, en el Super Series se juega muchos puntos para mantener el número uno, obviamente que la importancia de un Panamericano no se discute, teniendo en cuenta que puede ser la tercera medalla dorada consecutiva para Gustavo, pero sí, se viene un mes muy cargado de competencias para Fernández, obviamente que esto que tienen los juegos de la representación nacional le dan una importancia mayor, pero las tres competencias que tienen por delante son igual de importantes. Sí, sí, Gustavo Fernández es candidato a ganar el single, el doble es en Lima, sí, sí, no, tiene que pasar, no sé, una catástrofe deportiva para que eso no se produzca. Sí, a ver, el segundo favorito del torneo de tenis Panamericano es Agustín Ledema, incluso. Bueno, y hablando de concentraciones y demás, vamos a hablar ahora con Martín Maidana, que es el técnico de los topos, la selección argentina masculina de golbol, que también estuvo concentrado, estuvo haciendo una serie de amistosos, y bueno, como siempre decimos, un amigo de la casa, una frase que ya la podemos patentar y registrar. Martín, nos escuchás, te habla Joaquín Finat, está Nicolás Carrizo acá a mi derecha. Hola, ¿cómo andan muchachos? ¿Todo bien? Buenas noches a todos. ¿Cómo andan Martín? Muy bien, muy bien, muy lindo de entrenar justamente. 16 días quedan, ¿cómo estás? ¿Estás nervioso? ¿Estás ansioso? Mirá, estamos ansiosos, la verdad es que siempre ante un torneo de estas características nos da un poco de ansiedad, ganas, son torneos muy lindos, ¿sí? Donde viajamos como delegación argentina, lo cual tiene una característica diferente, y aparte con posibilidades de hacer un buen papel, lo cual nos intusimos mucho más. Hubo unos amistosos informales el fin de semana, ¿por qué no nos contás contra quién se enfrentaron y cómo no fue? Sí, ¿cómo no fue? Mirá, nosotros venimos haciendo un trabajo con los equipos a nivel local, como Sparring, y después también vino a jugar la selección de Paraguay y Uruguay. Estuvieron muy bien los partidos, la verdad que el nivel de los muchachos de la selección fue muy bueno, ganamos por diferencia de varios goles, pero lo importante es que nosotros vamos evaluando en esos partidos es la concentración de los jugadores, o sea, tal vez en otros momentos estos rivales nos generan un poco más de dificultad, y hoy podemos decir que digamos por el trabajo más que nada en la parte psicológica vamos teniendo un rendimiento mucho más de alto rendimiento, ¿no? Vamos a hacer un pantallazo del golbol, después nos vas a explicar bien para la gente que recién se suma a Paradeportes Radio y no sabe de qué deporte hablamos, o mejor empezamos por ahí porque hay gente que nos está escuchando y dice el golbol, ¿qué deporte? Nunca jugué, ¿por qué nunca jugué? quizás porque es un deporte que es no adaptado, que es para personas ciegas o disminuidos visuales, ¿es así Martín? Exactamente, el deporte del golbol es el único deporte que es adaptado, si uno ve deportes ciegos, todos los demás deportes, fútbol, juda, atletismo, natación, son deportes adaptados, o sea, una persona convencional, una persona que tenga incapacidad lo puede hacer, el golbol es el único deporte y que no está, todo es específico a personas ciegas y unidas visuales, más o menos así rápido, es en una cancha de volei de 9 por 18 con dos salcos al final y la cancha está viviendo cada tres metros con una línea que tiene un hilo extendido porque todos los jugadores juegan con parches y con gafas, como es para disminuidos visuales y para ciegos, todos tienen parches y gafas para que todos sean ciegos totales. Punto, para, te hago un punto, Martín, disminuidos visuales, la gente, ¿cómo sabe si es disminuido visual o no? ¿Si están haciendo trampos o no? No, en realidad, el disminuido visual es aquella persona que tiene un resto visual, obviamente, entonces lo que se hace es siempre una realización previa y para evitar eso es justamente que haya una ventaja lo que lamentariamente no se ponen dos parches y unas gafas como si fueran de moto todas negras, entonces los que tienen una disminuido visual quedan ciego totales, de uno se llama en el deporte y todos tienen la misma condición para poder jugar, así se va desarrollando el deporte, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, entonces tenemos la cancha, tenemos la media de la cancha que se divide en dos, arcos grandes, ¿cuántos jugadores por equipo? Tres por tres, tres jugadores en cada equipo, ¿sí? Y para que entienda un poco la gente es como un arco arco con la mano, la plata es una plata de básquet, que pesa un pilo y cuarto, que tiene cascabeles, obviamente, y es un arco arco con la mano, entonces, por ejemplo, vos jugás conmigo, vos jugás en el equipo, yo jugo en el otro, bueno, yo lanzo, vos lo defendés, entonces cuando vos tomás la pelota y te lanzás, yo defiendo, es un arco arco en vez que sea con los pies, con la mano, y son dos tiempos de doce minutos con tres minutos en el medio para hacer el cambio de cancha y se puede hacer hasta cuatro cambios. Está bien, y si un equipo gana por diez goles de diferencia, ¿termina? En el reglamento de la gente si un equipo gana por diez goles de diferencia, dos a doce, cero a diez, uno a once, termina en cualquier momento del partido. En caso de que se necesite un finalista, como por ejemplo el torneo como así, que seguramente en la segunda parte va a haber, son finales, se va a un tiempo suplementario de dos tiempos de tres minutos, con tres minutos en el medio para cambiar de cancha, pero con la característica que es un gol de oro, o sea, en ese tiempo suplementario el que mete el gol gana. Y es importante, se sortea, A ver quién saca porque tiene más posibilidades. Exactamente, tanto cuando arranca el partido como cuando, si hay tiempo suplementario, todo se sortea para quién es el que queda con posesión de la pelota para iniciar el partido. Y para terminar con la parte del reglamento, hay que aclarar a la gente que al ser personas ciegas y la pelota tiene un cascabel, es fundamental que el público, los entrenadores, todo el público esté en absoluto silencio. Sí, totalmente. Y vos sabés que en estos torneos que vamos para la americana, o bueno, para la olimpia y demás, tiene cierta característica porque claramente la gente no sabe cómo se juega y cuando empieza a ver partidos que tienen bastante emoción, porque uno cuando ve jugar a los jugadores que no ven, que son ciegos, uno los ve mover en la cancha y genera como bastante emociones en la gente. Bueno, siempre es un problema para los árbitros porque claro, la gente no entiende, o sea, hay mucho ruido además, eso también se entrena, La cuestión de los distractores, los ruidos para los jugadores cuando estamos a un nivel como es que vamos a ir a competir. Martín, contanos, vos que estás obviamente metido ahí viendo cómo entra el equipo, armando todo, ¿qué equipo va a, qué estilo de equipo vamos a ver en Lima? Mirá, en realidad en Lima el nivel es muy disparo, ahí siempre decimos nosotros que estamos en el medio de un nivel donde tenés equipos de elite, elite de Estados Unidos, Canadá y Brasil que es el campeón del mundo y después tenés equipos de un nivel mucho más bajo donde está, bueno, México, Venezuela, Perú, que estamos en un pleno desarrollo del deporte y nosotros consideramos que estamos en un nivel medio, estamos ahí siempre desde ya el 2012 venimos sosteniendo el cuarto puesto y en este periodo olímpico que fue en el 2016 hasta el 2020 el año que viene venimos compitiendo en todo el caso argentino nos compitiendo en las competencias más importantes del año un día el Panamericano en el 2017 en el 2018 y en el 2018 vinimos hace un poquito menos de un mes de un torneo en Estados Unidos muy bueno entonces hace que uno pueda empezar a ilusionarse con competir por el podio ahora en Lima pero es muy disparo el rendimiento por lo general ya hace varios años que se divide así ¿no? Estados Unidos Brasil Canadá por un lado y el resto de los países que competimos por el otro Bueno en Lima los topos la selección argentina de golbol va a debutar justamente contra Brasil después se va a enfrentar a Guatemala y cierra su partido de la zona A contra México hacernos un breve análisis de los partidos de Argentina Mira en realidad el primer partido es prácticamente más complicado como estaba hablando recién es una potencia pero muy fuerte es el mejor equipo del mundo antes podíamos joder nosotros claramente venimos haciendo buenos partidos contra Brasil perdiendo por dos goles por tres goles por cuatro goles como máximo en los últimos encuentros eso es bueno para nosotros empezar con un rival tan fuerte porque es como que te mete en torneo bueno bienvenido a ver qué pasa y entonces uno como que empieza a activar nosotros lo evaluamos como algo positivo después tenemos otros dos rivales que como decía también Guatemala es un rival que viene de un torneo digamos de una zona bastante tranquila a nivel competitivo porque en México no registramos muchas competencias de estos equipos a nivel internacional porque no hay tanta competencia a nivel americano perdón ¿se puede hacer un scouting de esos equipos? ¿cómo? perdón si se puede hacer un scouting un seguimiento de cómo juegan quiénes son los mejores nosotros siempre cuando vamos en torneo hoy en día gracias a la tecnología tenemos muchísimas más posibilidades estoy hablando nosotros el gol en Argentina está como bastante está desarrollando desde hace 14 años más o menos y desde el inicio del gol en Argentina esta parte gracias a la tecnología tenemos muchísimo más acceso a buscar videos comunicarnos con gente de otro país nosotros investigamos a todos nuestros rivales cuando vamos a competir desde Guatemala a Brasil siempre y inclusive los rivales de la otra zona también los vamos analizando y nos da una mano muy grande Agustín que es uno de los integrantes de los murciélagos que hace los análisis para los murciélagos Agustín Rojas y nos ayuda a nosotros a analizar los partidos y nos ayuda muchísimo colaboramos muchísimo la parte tecnológica en este caso y sí lo hacemos a todos los rivales que están en el internet y así como bueno crece el gol por ejemplo nosotros estuvimos en Toronto en los Panamericanos del 2015 notamos el crecimiento del equipo gracias a tu trabajo gracias al esfuerzo de todo tu cuerpo técnico gracias a los Juegos Evita por supuesto también la pregunta es ¿qué pasa con las mujeres en el golbol? mirá nosotros estamos intentando este año desarrollar el sudamericano en el mes de diciembre que ahí jugarían también las mujeres ¿por qué? porque para empezar a competir en la vida internacional en estos torneos de alto rendimiento tienen que rankear dentro de lo que es Ipsa que es la Federación de Deportes para Ciego para que la gente entienda relacionado Ipsa es como la FIFA en fútbol entonces tienen que rankearse para empezar a rankear tienen que ir a competir a un torneo pero como como dije anteriormente no hay tanta competencia a nivel americano y como se juega con el tema de bueno quién está posicionado en el ranking las mujeres están todavía al no estar rankeadas ni siquiera pueden imaginar soñar en ir a un panamericano entonces tenemos que hacer un torneo que estamos proponiendo y armándolo para el mes de diciembre acá en Argentina en San Luis para hacer un sudamericano y que sea oficial Ipsa ¿no? entonces en ese caso las mujeres ya empezarían a rankear y empezar a competir a nivel alto rendimiento internacional para empezar al día de mañana poder lograr estar en un panamericano ¿no? tenemos bastante esperanza de que eso se logre estamos en tratativo estamos tratando de solucionarlo porque es bastante complejo los costos que demanda Ipsa para hacer un torneo oficial pero la verdad que con la gente de los coordinadores de Ipsa los directores de Ipsa tenemos una relación buena amena y estamos hablando ya desde hace dos, tres meses como para ver si podemos abarcar ciertos costos para que los países de la región puedan participar sin ningún problema si eso se da bueno, yo creo que ya el gol-gol femenino empezaría sin ningún problema a desarrollarse pero hay chicas ya hay equipos le contamos a la gente que hay un par de equipos acá en Argentina sí, en Argentina lo que tenemos es, bueno Irina Bercele es la técnica de la selección femenina está trabajando ya hace dos años con las chicas hemos hecho partidos amistosos con Uruguay con Chile con Paraguay la verdad que en todos esos partidos la selección femenina argentina ha tenido un rendimiento muy bueno y ha ganado todos los partidos esa es la verdad entonces tenemos esperanza de que esto si se da el resultado se dé en el torneo y esto le beneficia a las chicas y hay un número importante de mujeres 12 mujeres en la selección específicamente y en el juego en los torneos tenemos un torneo hasta ahora femenino hay nueve equipos y el año que viene buscamos desarrollar también a nivel de torneos en el interior formar un torneo femenino ya había dos torneos femeninos en Argentina y este año perdón el año pasado en los torneos sevita hubo muchísimas chicas menores de entre 15 y 19 años y la mayoría de los participantes de los sevitas fueron mujeres es la cosa que nos puso muy contentos bueno estamos hablando con Martín Maidana entrenador de la selección argentina de golf que se prepara para Lima Martín voy a nombrar a los atletas Hernán Almada Matías Brites Maximiliano Díaz Gonzalo Matos Fernando Rodríguez y Axel Suárez entrenador Martín Maidana y Jorge Di Santo que podés contarnos de este plantel de estos jugadores que eligieron con Jorge la realidad es que yo lo único que puedo decirles que lo que identifican estos muchachos es sacrificio y es real para hacerlo claro un ejemplo hay jugadores que son del interior del país caso Axel caso Maxi y cuando a fin del año pasado después de haber ido a Malmo hablamos con ellos hablando sobre el rendimiento que teníamos en el año que se nos venía en cuanto a la competencia les propuse a los chicos que se vengan a vivir a Buenos Aires y sin dudarlo se vinieron todos a vivir a Buenos Aires y yo los tengo a todos trabajando tres veces por semana en el cenar lo que hace que también el rendimiento se pueda mejorar por eso otras selecciones trabajan una vez por semana trabajamos tres veces una vez por mes una semana por mes trabajamos tres veces por semana por eso pudimos mejorar el rendimiento y esto en realidad es por el sacrificio de los jugadores no hay otra razón entonces realmente lo que veo del grupo es un compromiso es una pertenencia y pertenencia muy grande al equipo y al proyecto y la verdad que no tengo nada más que decir a mí en lo personal desearía realmente que pueda ser podio en Lima en primer medida por el sacrificio que han hecho estos muchachos aparte ellos tienen una beca que es una beca nacional pero es una beca de seis mil pesos lo cual también tienen que salir a buscar trabajo que buscaron su trabajo se han organizado para poder mantener los entrenamientos y cada demanda que yo les hago para mejorar los entrenamientos y los horarios los jugadores están al pie del cañón ahí esperando y cumplen y así también pasa con los jugadores que se van sumando de a poquito a la selección que tenemos a unos jugadores que estamos convocando para ir trabajándolos y como estos jugadores que ya tienen un recorrido cumplen y se reforzan todos los jugadores que se van sumando tienen esta misma característica entonces creo que lo más lindo que va a pasar es eso es que los jugadores entiendan que están en una selección que tienen que ser ganar hacer un podio que no es poco con todo ese sacrificio de los años y que hayan cambiado su rutina y su estilo y su confort y su comodidad para venir a Buenos Aires y hacer todo lo que puedan para lograr el podio me parece que eso es lo máximo que puedo hacer que podemos pedir nosotros como técnico Bueno, hablás de podio Brasil, Estados Unidos ¿la lucha del bronce estaría con Canadá? ¿A que Argentina le ganó hace poco en Estados Unidos? Sí la realidad es que Canadá y Estados Unidos son los dos países a los que nosotros apuntamos y no está bien lo que voy a decir pero si uno empezaría como a planificar el torneo nuestro primer objetivo sería obviamente pasar a la segunda ronda su segundo objetivo es poder competir contra la plata contra Estados Unidos que coincidiría la semifinal con Estados Unidos y ahí se juega no solamente la plata sino también el pasaje a Tokio y después en el caso de perder sí tenemos que jugar contra Canadá todo esto obviamente es futurología porque la verdad que no somos salas del torneo pero por cómo se dan los rendimientos y los niveles creemos que así va a ser ¿no? ¿A Tokio quiénes se clasifican? primero el segundo puesto y después el tercero contra Canadá en caso de perder la semifinal perdón ¿y a Tokio se clasifica el campeón y subcampeón? no en Tokio se clasifica solamente campeón y subcampeón en realidad hay una sola plaza porque Brasil ya está clasificado por el mundial del año pasado en Malmo entonces como salió primero hay dos plazas en América y una ya la ocupó Brasil o sea que hay una sola plaza para ir a Tokio Martín juguemos retrocedé 14 años atrás cuando vos arrancaste con el gol y bueno habrás aprendido algunas cosas seguramente como hemos aprendido todos y te situás ahora 14 años después y ves el crecimiento del gol ¿qué película pasa por tu cabeza? es una película del cine Yankee ¿viste las ocho cleras? es una película de esas a mí la verdad que yo estoy contento realmente que yo siempre digo lo mismo a todos nos gustó ganar a todos nos gustaría salir primero si te has tomado la medalla pero para llegar a eso es todo un proceso y como vos bien dijiste yo cuando empecé hace 14 años estaba como asistente de Claudio Falco que es el asistente de los murciélagos y él me ayudó muchísimo los primeros 3-4 años después él dio un paso al costado y me ofreció en el cargo a mí y él me dijo que me animó a que lo haga yo la verdad que aprendí muchísimos estos años más que nada con relación a la parte de trabajar con las personas con esta discapacidad y demás y me parece que lo lindo de todo es el desarrollo social que se da más allá del alto rendimiento a mí la verdad que para mí estar en estos torneos y hacer podio en lo personal digo es un sueño pero creo que lo importante de todo esto es que algo quede de todo el trabajo que vamos haciendo y me parece que haber armado un deporte colaborar en el armado del deporte que haya gente porque nosotros somos un grupo de personas yo siempre tengo la suerte de hablar con ustedes pero atrás mío hay un montón y no sé si atrás pero a los costados hay un montón de personas está Jorge está Maxi está Patricio que es una que es la coordinadora de arbitraje la federación también me da una mano muy grande hay un montón de gente y lo importante es eso dejar un espacio porque hoy estoy yo mañana para el otro pero dejar un espacio que haya un espacio en archivos con discapacidad visual puedan desarrollarse socialmente porque después el éxito llega con eso pero el tema es que primero tengo un espacio donde puedan desarrollarse y eso es lo que más me acuerdo cuando tenemos un loro como haber ido a un primer mundial o haber mejorado y estar entre los mejores 20 del mundo en el ranking digo siempre me acuerdo cuando arrancamos en el robsal con un farol y una cancha de torbol que ni siquiera era de gol y hoy bueno hay nada en cinco equipos 300 personas jugando entre técnicos y jugadores al gol me parece que eso es lo más porque a mí más satisfacción me da y es lo que más gana me da de seguir desarrollando el trabajo bueno la última Martín Maidana Martín Maidana es el entrenador de los topos de la selección argentina de gol la última es una persona que nos está escuchando y es ciega o es disminuida visual y quiere participar ¿qué tiene que hacer? ¿a dónde tiene que acercarse? dos opciones tiene una es hablar con la federación ADEC Federación Argentina Deportes para Ciegos ADEC lo busca por internet y ahí le sale el número de teléfono el mail y todo esa es una opción otra opción es también buscar golbol argentina en Facebook que es nuestra página donde ahí pueden mandar un mensaje y nosotros también le respondemos y la tercera opción es acercarse al Instituto Román Rosel en la ciudad de San Isidro donde ahí se desarrollan es un instituto donde hay estimulación para personas ciegas es específicamente personas con discapacidad ciega y ahí se desarrolla el deporte hacemos las fechas una vez por mes en el torneo metropolitano acá en Buenos Aires y son las tres opciones que creo más viables para que rápidamente se pongan contacto y puedan empezar a participar que no habría que sería fabuloso cuanto más gente se enganza más lindo se pone se pone la cosa así que estamos estamos ahí para colaborar bueno Martín te agradecemos mucho por este tiempo casi media hora te robamos de tu tiempo pero siempre es bueno para difundir para que la gente conozca para que la gente aprenda de qué se trata y también para desearte lo mejor allá en Lima donde seguramente nos vamos a ver nos vemos todos los días casi pero bueno donde nos vamos a ver allá en Lima y estaremos alentando a los topos como siempre no la verdad yo estoy totalmente agradecido a ustedes muchachos la verdad que van a abrir un espacio de discapacidad de todo el deporte que es fabuloso y siempre estamos a disposición y a la orden y siempre que haya alguna posibilidad de colaborar con nosotros estamos muy agradecidos les mando un saludo grande a todos y un saludo a los oyentes también gracias Martín buenas noches que descanses abrazo bueno pasó Martín Maidana nos pasamos un poco vamos a ir a una breve tanda Martín Maidana el entrenador de los topos el seleccionado argentino de bólbol que poco a poco va haciendo historia y ojalá pueda alcanzar el bronce tan deseado en los Juegos Panamericanos de Lima Gerardo Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos durante el día de hoy AISA acompaña a los fieles de San Cayetano que participan de la tradicional celebración en el barrio de Liniars como parte de su programa agua para los peregrinos hidratará a los caminantes en la peregrinación y a lo largo de todo el recorrido la cobertura de estos servicios se extenderá hasta la medianoche de esta forma la empresa está presente junto a la comunidad a través de su operativo especial de provisión de agua potable espacio cedido por la dirección nacional electoral nuestro lugar es estar juntos para que el pasado no vuelva a robarnos el futuro para terminar lo que empezamos los que amamos y defendemos esta provincia estamos juntos José Andrés De Leo precandidato a senador por la sexta sección electoral de la provincia de Buenos Aires Juntos por el cambio lista 135 1A amarillo descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios espacios escenado por la dirección nacional electoral nacionalismo o más de lo mismo Alejandro Biondini presidente de la nación Enrique Venturino vicepresidente vota frente patriota lista 132 a celeste espacios seguidos por la dirección nacional electoral todos minimizan el voto celeste mostremos cuántos somos y marquemos la agenda política en la Argentina hace algo votamos 131 podes vernos en vivo en ecohd.com.ar espacio cedido por la dirección nacional electoral un gobierno está para ocuparse de vos porque te escuchamos queremos lo mismo que vos un futuro para el país un futuro para todos Juan Pablo de Jesús Débora Silvina Indarte precandidatos a diputados provinciales de la provincia de Buenos Aires frente de todos lista 503 celeste y blanca Conectate con nosotros Línea directa 4-325-1212-20 En la ciudad autónoma de Buenos Aires vivir mejor es ley Legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov www.legislatura.gov.ar Que tu viaje no sea un chino Con Go Gold China nunca estuvo tan cerca y tan fácil Cada vez falta menos para el mundial de básquet y Go Gold te lleva a China para que vivas una experiencia única irrepetible y sin problemas Ya tenemos todo listo Pasajes, hoteles, traslados, comidas y por supuesto las entradas para alentar a la selección argentina Viví la vida más fácil Nosotros vamos Vení con Go Gold Toda la información del viaje está en www.gogolsports.com En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia GERI SRL GERI SRL Empresa Social de Tecnología Asistiva número uno del país acompaña a para deportes en la difusión del deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino GERI diseña fabrica y comercializa sillas de ruedas y equipamientos de rehabilitación desde hace más de 20 años Más información en el sitio GERI SRL punto com Soy GERI en todas las redes sociales o llamá al 0810 555 5379 Con GERI vos podés Estamos de nuevo al aire en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino como siempre le agradecemos a nuestro amigo Joaquín nuestro amigo Gerardo Subirana que nos está poniendo al aire nos está ayudando con la producción la verdad hoy un crack total con la ausencia de Maxi Nobili quien estará nuevamente aquí al aire con nosotros el próximo miércoles y seguimos palpitando lo que tiene que ver con Lima 2019 Joaco porque estamos a muy pocos días ya de emprender el viaje hacia Perú para estar ahí una cobertura de Paradeportes que obviamente se anticipa como total una cobertura integral vamos a estar desde Lima transmitiendo con Maxi Nobili Joaquín Finat mi nombre Nicolás Carrizo fotógrafos muchos videos transmisiones en vivo así que les prometemos y anticipamos una cobertura total de lo que van a ser los juegos para Panamericanos que hemos visto de estos Panamericanos un poco de falta de público lo que hemos visto hasta ahora sí me llamaron la atención dos cosas el clima muy abrigada la gente pero muy abrigada y después poco público en las tribunas esperemos que ese escenario cambie para los para Panamericanos que tengan un poquito más de color un poquito más de ruido sí las entradas van desde 10 y 20 soles en adelante con prioridades voy a googlear ya mismo que es algo creo que son 130 pesos vamos a averiguarlo pero sí 13 pesos un sol así que serían 35 pesos sí ponele desde 200 pesos las entradas no es algo caro para ver un Panamericano pero ojalá que las autoridades en caso de que no se venda las entradas las regalen a instituciones a gente que no puede pagar y quiere ir a ver de qué se trata esto que es una de las maneras de difundir el deporte adaptado sí, sí por supuesto y bueno en esta previa hay como decíamos equipos que se van preparando algunos con competencia como el tenis que ya contábamos Florencia Moleno y Agustín Ilesema llegaron a cuarto de final en el abierto de Bélgica un torneo muy importante donde Gustavo Fernández no participó por estar con una lesión no es algo que pueda preocuparnos sino que decidió no tener una semana más de competencia venir a descansar y ya iniciar en unos días la preparación final rumbo a ese mes que marcábamos recién Lima y Usop en Super Series de Estados Unidos pero no no ha podido estar en un torneo que es uno de los favoritos de él ha sido campeón muchas veces sí estuvieron Agustín Ilesema y Florencia Moreno llegaron a cuarto de final ambos también estuvieron en Belo Horizonte Seguiel Casco y Nicole Ders Seguiel Casco no va a estar en Lima hemos dado de la lista y bueno no lo hemos nombrado porque no va a participar una decisión que mezcla AITF con obviamente el Comité Internacional Paralímpico de darle dos plazas por país en el tenis para darle lugar a mayor cantidad de países así es como Seguiel Casco que ha sido medalla dorada en dobles de Toronto 2015 se queda fuera de Lima una lástima no tenerlo a él pero van a ser cuatro los representantes del tenis adaptado en los Juegos Parapanamericanos Juegos ¿Tenés algo para contarnos? Vamos a presentar a nuestro invitado nuestro segundo invitado de la noche estamos hablando hablamos con un entrenador ahora vamos a hablar con un atleta se trata de Matías Albat que es el arquero de los Tigres de la selección argentina de fútbol 7 para personas con Parálisis Debral y lo saludamos a Matías te habla Joaquín Finat Nicolás Carrizo Matías buenas noches Hola ¿Cómo andan? Buenas noches para ustedes también ¿Cómo andas bien? Todo bien por suerte acá terminando el día Muy bien contamos que bueno Matías Arquero va a ser uno de los 12 representantes del fútbol 7 en Lima viene de disputar el mundial de fútbol en Sevilla reiteramos es Arquero del barrio de Tuzangó y se va a sacar una espina porque él sí estuvo en los Juegos de Río 2016 pero no había estado en Toronto así es bueno contanos ¿Cómo vivís la previa? ¿Cómo esperás los Juegos? Bueno la verdad que muy ansioso ¿no? como bien decías vos me quedé esa espina en Toronto de no poder ir así que bueno la verdad que bueno me saco la espina y puedo vivir lo que es un juego para Panamericano y bueno la verdad que muy contento Matías Salvat es Arquero del seleccionado argentino de fútbol 7 para personas con parálisis cerebral y nos gustaría que vos Matías nos cuentes a nosotros y a la gente que lo está escuchando ¿quiénes pueden participar del fútbol 7? Bueno a ver en la disciplina de fútbol 7 participan bueno chicos con parálisis cerebral es un problema en el sistema nervioso central este problema puede surgir a través de de dos situaciones ya sea de nacimiento que generalmente es por una falta de oxígeno como es mi caso o bueno adquiridos así se nos llama que es cuando no sé tienen un ACV o un accidente y bueno digamos terminan teniendo también el mismo problema una secuela y contanos vos particularmente tu discapacidad ¿en qué te perjudica la hora de atajar? ¿tienen algún inconveniente? Bueno yo tengo una diplegía como te comentaba antes a través de una falta de oxígeno en el parto y bueno yo lo que tengo es la espasticidad en los músculos esto bueno me genera también menos tono muscular o sea que tengo menos fuerza por ahí que una persona convencional y bueno no tengo tampoco la misma movilidad por así decirlo que una persona convencional pero bueno digamos eso tampoco me disculpa en hacer ningún movimiento digamos específico de arquero le contamos Matías estoy con Nicolás Carrillo mi compañero le contamos a la gente de qué es el Tata de Fútbol 7 cuántos jugadores se han engancha y algunos tips del reglamento bueno el Fútbol 7 son 7 jugadores arquero y jugadores de campo y bueno después el reglamento los arcos lo que cambia es que los arcos miden 5 por 2 y que las laterales se sacan con una mano sola como si fuera un tiro de bowling por abajo con una mano sola la cancha mide 75 por 55 y tampoco hay upside digamos las reglas son similares al fútbol 11 no varía tanto eso digamos es la adaptación que tiene el fútbol 7 y cuando si es un arquero y seis jugadores hay un esquema no sé hay 1 4-2 1-3-2-1 ¿cuál es el el que más nosotros generalmente jugamos 3 abajo 2 en el medio y un delantero bueno también puede llegar a ser 2 abajo 3 en el medio y un delantero esos digamos son los dos esquemas que más se usan nosotros igual como te decía jugamos con 3 defensores 2 mediocampistas y un delantero Argentina bueno viene de salir séptimo en el mundial de Sevilla en España fue de mayor a menor Argentina arrancó muy bien le hizo partido Ucrania tuvimos la suerte de ver los partidos con Ucrania se aguantó bastante bien sobre todo el primer tiempo después Ucrania potencia mundial nos doblegó lo mismo sucedió con Rusia en qué nivel está Argentina a nivel mundial ¿está bien ese séptimo puesto? mirá nosotros teníamos la expectativa de poder intentar de pelear el quinto puesto como bien decías vos se le pudo hacer fuerza a Ucrania bueno Rusia terminó siendo campeón mundial después y no ganó y bueno el partido que más lamentamos el que jugamos con Estados Unidos que bueno se nos complicó desde un principio con dos penales que nos cobraron en los primeros 10 minutos un partido raro ¿no? ¿cómo? un partido bastante raro sí fue un partido un partido atípico por lo que te digo nos cobraron dos penales en los primeros 10 minutos y eso ya nos puso muy cuesta arriba y bueno después nos echaron también un jugador a los 30 segundos del segundo tiempo nosotros generalmente somos muy parejos con Estados Unidos incluso la Copa América el año pasado la habíamos podido ganar y bueno esta vez nos tocó perder y bueno ahora vamos a tener la revancha en los paráparamericanos que bueno esperemos poder ganarle para intentar de terminar para jugar una final y bueno estar en el podio ¿no? en los Juegos de Lima son 6 equipos los que van a participar Brasil Perú Venezuela Argentina Estados Unidos y Colombia Argentina debuta contra Venezuela el 24 de agosto la tercera fecha juega contra Estados Unidos así que se van a poder tomar revancha de 6 a 0 sí 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 seguro nosotros bueno obviamente tenemos como objetivo bueno obviamente ganarle como el resto de los rivales pero bueno específicamente Estados Unidos que tenemos siempre un nivel parejo es ahí donde tenemos que hacer la diferencia y ganar para intentar de conseguir de conseguir la medalla y subir al podio bueno intentar de pelear la medalla de oro ¿no? estamos hablando con Matías Salvat arquero de los Tigres de la selección argentina de Judo del 7 que se prepara para Lima 2019 Matías ¿qué nos podés decir de los Tigres? ¿cómo juega el equipo para alguien que nunca pudo tener la oportunidad de verlos jugar de verlos competir? ¿qué clase de equipo son? bueno somos un equipo intenso nos gusta tener la pelota nos gusta ser protagonistas somos un equipo rápido que bueno intenta de aprovechar también los errores del rival pero bueno digamos nuestra máxima virtud es que ser protagonista e intentar retener la pelota es siempre lo que regonamos y bueno tomar iniciativa pero como te digo somos un equipo rápido que somos fuertes arriba y bueno intentamos siempre si no se puede generar el ataque por un protagonismo nuestro intentamos de generar los espacios también de contra ¿qué análisis haces del torneo que se viene en Lima? son candidatos más allá de Estados Unidos ¿cuáles creen que son las oportunidades que tienen? y bueno sabemos que Brasil es potencia los últimos juegos ha sido campeón siempre y en la Copa América también ha sido campeón digamos el rival más difícil pero bueno nosotros tenemos la expectativa de primero poder llegar a la final con ellos bueno eso quedaría si le ganamos a Estados Unidos y bueno obviamente intentar de pelear la medalla de oro nosotros nosotros en la Copa América el año pasado nos enfrentamos en la final con Brasil y bueno fue un partido bastante parejo donde bueno igual terminamos perdiendo pero la idea es intentar de recicar esa diferencia que existe para bueno intentar de pelear la medalla de oro bueno en Toronto en la final también fue pareja incluso Argentina fue pareja dominada Brasil Argentina se puso uno a cero arriba recuerdo hubo una expulsión a Morana si no me equivoco y ahí se dio vuelta la taba y ganó Brasil 3-1 pero se había plantado bastante bien ese partido sí sí fue un partido parejo fue de los más parejos la verdad que hemos tenido y como bien decís vos después de la expulsión el partido se nos hizo muy cuesta arriba y ellos son realmente son muy buenos manejan muy bien la pelota hacen circular muy bien la pelota y obviamente al tener un hombre menos generan mucho más espacio en el fútbol 7 es un deporte donde te quedas con un hombre menos prácticamente estás sentenciado porque la cancha es muy grande para la cantidad de jugadores que hay dentro del campo como te decía antes mide 75 metros y 55 de ancho sí entonces cuando te expulsan un jugador la verdad que se hace muy cuesta arriba Matías Salvat arquero de la selección está en el equipo nacional desde los 17 años hoy ya tiene 24 ¿cómo llegaste a Tajar? ¿cómo te convocaron? ¿dónde te vieron? bueno yo me encontraron yendo a la cancha de River entraba por River sin barreras ahí me me encontró Marcela del Vizo era la entrenadora en ese momento de River y de la selección bueno me citó a probar la plantación y bueno yo llegado el momento hice la prueba ella bueno quería que siga y yo le planteé que la plantación no me gustaba y bueno ella me contactó con Osvaldo Hernández que era el técnico en ese momento de Fútbol 7 me convocó a hacer una prueba en el cenar en una concentración que tenían los chicos así que bueno hice la prueba ahí en la concentración en un entrenamiento y después ella me empezó a citar a las próximas concentraciones con el resto del equipo ¿pero vos atajabas? no yo jugaba de 9 o por lo menos intentaba pero bueno por mi dificultad es una dificultad que tiene un problema las dos piernas lo más sensato era que que atajara digamos generalmente los que tienen ese problema son arqueros así que bueno empezamos después de un año de probar de 9 decidimos que lo mejor era empezar a probar al arco y bueno suerte se me fueron se me fueron dando las cosas también y bueno acá estamos después de ya varios años te fuiste acomodando te fueron retrasando en la cancha y terminaste en el puesto más ingrato si no tengas duda antes no no me gustaba el puesto de arquero la verdad que cuando me lo me lo propusieron mucho no me no me había gustado pero bueno era también la posibilidad de poder seguir entonces bueno decidí también empezar a entrenar como arquero y de a poco muy de a poco porque me costó un montón me fui acomodando así que bueno por suerte hoy en día estoy contento ahí en el arco y compartiendo con mis compañeros ¿qué clase de arquero sos? ¿tenés voz de mando? ¿sos de los que hablan? sí intento siempre hablar más que nada porque bueno uno por ahí es el que está más tranquilo porque menos tareas tiene a la hora del juego tiene más posibilidades de poder ver lo que va sucediendo en la cancha y bueno intento siempre de orientar de orientar a los defensores porque bueno es un deporte en conjunto y entre todo nos tenemos que ir ayudando entonces yo sé que si ni les hablo ni los los manejo por así decirlo les doy una herramienta más a los defensores bueno Matías 21-57 agradecemos que nos hayan atendido le cuento a Nicolás mi compañero que Matías está estudiando periodismo deportivo en TEA es un futuro no es un futuro colega pero por su forma que contó todo tiene pasta va a andar bien este pibe me parece así que cuando ya te canses de recibir goles y ir a buscarla adentro te vamos a sumar acá al staff de Paradeportes ojalá la verdad que me encantaría así que bueno ya este año si Dios quiere terminamos y bueno qué sé yo esperemos que ya habrá alguna posibilidad como periodista también bueno las puertas estarán abiertas aunque sea para tomarte una prueba sí tenemos también está un coronel está con vos ahí ¿no? está acá conmigo justamente hoy estamos nos encontramos acá en la facu y bueno estamos acá juntos dos estudiantes muy bien somos los dos ahí estudiantes de periodismo deportivo bueno y sin chera racine no todos somos perfectos pero bueno bueno chicos les mandamos un saludo les agradecemos estos 20 minutos que nos regalaron para conocerlos a ustedes para conocer el fútbol 7 y bueno para palpitar Lima nos veremos allá en Perú en un par de semanas no más dale muchas gracias a ustedes y bueno siempre agradecidos por difundir el deporte paralímpico nada chicos gracias saludos a ustedes Nico bueno ahí estaba Matías Salvat arquero de los Tigres divertido ¿no? sí 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 que se está preparando para un debut a nivel Juegos Panamericanos no estuvo en Toronto 2015 ya está ansioso de competir en Lima cuántos debutos habrán también ¿no? en Lima y también cuántas despedidas no se me ocurren ahora recordando lo que repasamos de la delegación Ariel Cuasi que se va a despedir de la competencia a nivel en Panamericano también va a ser la despedida de Guillermo Marro se me ocurren ellos dos o sea hay de todo en la delegación Silvio Vero lo mencionaste Silvio Vero no lo mencioné pero también porque esperamos que pueda llegar a continuar lo ha dicho hace algunas semanas aquí mismo sí sí así que bueno estamos llegando al cierre de esta nueva edición de para Deportes Radio el programa de deporte adaptado para Olímpico Inclusivo hoy sin Maximiliano Nobili que sí se va a sumar el próximo miércoles de 21 a 22 nuestro horario habitual y seguiremos repasando la lista histórica la delegación más grande de la historia con 223 atletas con 223 atletas iremos contando las posibilidades de cada disciplina contra quien juegan las fechas los cronogramas y también jugando un poco haciendo futurología de cuántas medallas van a obtener si van a sacar más que en Toronto menos en Toronto obtuvieron 18 doradas 18 doradas Argentina las va a superar así que bueno el miércoles que viene el desafío es pensar Nico a ver cuántas un pro de interno me gusta a ver cuántas medallas se consigue Argentina en los Juegos para Panamericanos de Lima agradecemos a Gerardo nuestro operador como siempre su buena onda ahí nos saluda Gerardo muy grande y bueno nos escucharemos y estaremos otra vez en contacto el próximo miércoles a partir de las 21 les agradecemos por todo buenas noches